continuamos con el ciclo de entrevistas para clínica doctor mosqueira seguimos buscando a nuestros pacientes por toda la comunidad autónoma por toda andalucía hoy ha tocado visitar a remedios carmona en velen málaga paciente que fue intervenida hace más de un año por las manos de bernardo mosqueira buenos días remedios buenos días pues hoy nos ha tocado visitar velen málaga ahora mismo estamos en tu casa y sobre todo venimos a que nos cuentes un poco tu historia esa estenosis de canal que no encontraba solución pero al final la encontraste con bernardo cuéntanos te operaste hace un añito y poco no si yo me operé hace un año y tres meses y la verdad yo no doy crédito a lo bien que estoy que yo ya me notaba el dolor en el 2017 estaba yo ya mala pero yo tenía un negocio y entonces pues no le hacía mucho caso porque entraba al trabajo y me calentaba y tiraba el día entero y algunas veces no podía pero seguía adelante claro eso fue una cosa que cada día estaba peor pero yo pues para adelante para adelante y ya cuando pasó yo en ese tiempo fui yo al médico me hicieron resonancia me dieron lo que tenía me dieron lo mismo el diagnóstico siempre me sacaban el mismo no pero yo pues no me daban mucha solución me veía claro siempre todo el diagnóstico pero nadie atajaba nadie atajaba entonces yo decía bueno que vaya a hacer conmigo a bueno es que esto lo otro para acá y van dándole larga y entonces pues claro yo ya me puse muy mal muy mal muy mal muy mal hasta el punto que yo ya no era yo no era persona y entonces pues yo tuve que quitar mi negocio que yo he quitado mi negocio por culpa de lo que me pasó si no yo no lo quito porque yo tenía mucho trabajo a mí me gusta mucho el trabajo y entonces ha sido para mí muy mal psicológicamente lo pasamos más y todo al final un problema de espalda que le pide y muchas más molestias por todos los cuerpos ya también afecta no sólo físicos sino también mental claro porque yo decía una muevo activa y siempre he hecho mi vida muy bien y entonces cuando yo me vi limitada pero es que en cuestión de que te digo de un año más yo estaba limitada total yo ya no era persona yo ya últimamente yo no podía un coger ni la taza del café nadie le daba soluciones decir durante todo ese tiempo imagino que estuvo también visitando ciertos centros otros médicos hasta que realmente apareció verdad es sinceramente hasta cuatro meses y entonces fue cuando ya me me derrumbé y me vine abajo porque ya yo comprendí que por qué no y que entendía que ya viendo las largas que te daban que ya no iba a tener solución claro yo cada día iba peor yo es que ya no podía andar ni subir el escalón de un escalón ni nada yo nada ni me podía bañar llegar con muchísimos dolores te interviene y a las horas bernardo llega allí te dice venga remedio bueno que siente remedio en ese momento cuando cuando él me dio que me operaba yo sinceramente casi ni me lo creía en serio yo no me lo creía porque yo lo vi una cosa es que parecía mentira vaya es que esto es este hombre es que es un fenómeno una persona que está dedicado a esto se ha especializado en esto y esto es una eminencia esto es una eminencia que no sabemos lo que tenemos no podía andar ni con las zapatillas pues entonces yo ahora me planto mis tacones y tengo una alegría que me lo ha dado yo antes de que vaya yo era una pena y una tristeza y yo ahora respecto a eso pues yo tengo mucha 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 alegría de vivir y de estar como estoy y desde aquí pues le doy las gracias a bernardo manda el mensajito que quiera a bernardo y a sonia a bernardo que los quiero mucho y de verdad que me ha dado me ha dado la vida la vida me la dieron mis padres pero cuando pero que él me la ha vuelto a dar porque yo ya la tenía perdida de verdad vamos pues seguro que estará ya sonia que que también que las quiero mucho que es muy guapa y en una monería de niña y que ya está y que le doy las gracias pues seguramente estarán muy agradecidos de este mensaje porque es verdad que cuando veníamos también a la entrevista ellos nos mandaban también recuerdos remedios sonia a la hora de pasarnos tu teléfono las con remedios que es un encanto que tal sigue nada remedios darte las gracias por este ratito y que siga disfrutando como está disfrutando ahora y con esa alegría en la cara que tiene desde que desaparece el mesotolor